Mare Elisa Betancourt Mi nombre es Mare Elisa Betancourt, tengo 26 años. Me encanta correr, soy deportista, siempre he sido deportista de toda la vida y ahora me destaco en maratón, que son 42 kilómetros. He corrido varias maratones internacionales y definitivamente es lo que me gusta. Casi me muero, casi me muero porque qué emoción. Dancing with the Stars es algo que he visto siempre en la tele, en los comerciales y la gente, dije, bailando así como que súper espectacular. Esta experiencia me va a beneficiar bastante, pienso yo. Yo soy una persona disciplinada, pero creo que esto me va a enseñar nuevas técnicas en la vida, además de que estoy compartiendo con otra persona. Estoy acostumbrada a competir sola, esta vez somos un equipo y vamos a ganar. Mi familia entera está muy feliz, la verdad, y me apoyan muchísimo. Mi novio nada más tiene miedo de los brincos porque soy un poquito torpe, así que vamos a ver qué tal. Mi género favorito de baile es el jive o el swing. Me fascina. Todo el mundo que está participando les puede contar que me la paso bailando eso. No importa si es samba, no importa si es salsa, yo bailo swing, me encanta. No le tengo miedo a ningún miembro del jurado, todavía no sé quiénes son. Yo sé que son bien estrictos y son muy conocedores de todo esto, así que estoy dispuesta a escuchar para mejorar y así poder ganar la competencia. Los invito a todos a que me sigan en mis redes sociales, soy arroba Marelisa con doble S en Instagram, Twitter y Facebook, aunque uso más Instagram, así que síguenme ahí, para que puedan ver toda la acción y todo el baile y cómo va la competencia y me apoyen. ¡Suscríbete al canal!